Noviembre de 2001 El mundo aún no se recupera del estallido provocado por el atentado al World Trade Center a manos del terrorismo y las fuerzas de Estados Unidos intervienen en Afganistán para desactivar el régimen talibán. Sin embargo, una inesperada unión tiene lugar en tierras afganas. En apoyo a la Alianza del Norte de Afganistán, el ejército estadounidense y las fuerzas militares de Irán se acoplan con el objetivo de liberar la provincia afgana de Herat. Ambas naciones, que desde hace tiempo atrás mantenían un tenso y poco amigable vínculo, en esta ocasión batallaron en conjunto. Esto marcó un antes y un después en la resistencia talibán, ante una inesperada y efectiva insurrección. Capítulo aparte tuvieron los civiles de Herat, que fueron una pieza fundamental en el resultado final de este feroz enfrentamiento. Entonces, ¿en qué consistió el operativo comandado ni más ni menos que por la Delta Force y la Guardia Revolucionaria Islámica? ¿Y qué papel tuvo la población de la ciudad en el desarrollo del duelo? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la Batalla de Herat, la gran sublevación de un pueblo acompañado por dos ejércitos cuya unión hasta el momento era impensada. ¿Estás listo? Pues entonces, ¡comenzamos! El 11 de septiembre de 2001, el mundo entero se paralizó cuando Al-Qaeda perpetró el terrible atentado al World Trade Center. En consecuencia, el 7 de octubre de ese mismo año, Estados Unidos inició sus operaciones militares en Afganistán, tras la negativa talibán a dejar de acoger al grupo terrorista. Uno de los objetivos de Estados Unidos era disolver el régimen totalitario que gobernaba al país en Medio Oriente. Ya durante el mes de noviembre, y luego de varias semanas de enfrentamientos y de territorios ganados por los norteamericanos, el nuevo cometido era liberar la provincia de Herat, ubicado en la parte occidental del país. Este distrito continuaba bajo el liderazgo del régimen talibán. El objetivo era derrocar a la fuerza terrorista para que la región vuelva a ser manejada por Ismail Khan, un antiguo comandante que sirvió durante la invasión soviética de Afganistán, y quien también fuera gobernador de Herat desde 1992 a 1995, cuando fue removido de su cargo por el grupo extremista. Para esta misión, tres comandos militares unirían sus fuerzas. Por un lado, la Alianza del Norte, conocida oficialmente como el Frente Islámico Unido por la Salvación de Afganistán. Una coalición conformada por varias facciones militares y guerrilleras afganas. Por otro lado, dos poderosos escuadrones, la Fuerza Delta estadounidense y el Pazdaran, es decir, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, lo que significaba que Estados Unidos e Irán combatirían con un mismo propósito y bajo las mismas intenciones por primera vez en su historia. Llama la atención la unión de estos países, y por sobre todas las cosas, de las unidades militares en cuestión, ya que en el pasado protagonizaron algunos enfrentamientos por los que incluso al día de hoy aún se guardan mutuos rencores. A su vez, el Pazdaran siempre se encargó de hacer manifiesto su desprecio por Estados Unidos. En el año 1980, estos dos comandos militares se habían enfrentado en una operación ejecutada por el ejército estadounidense. Esta misión tenía como objetivo liberar a cientos de compatriotas que habían sido secuestrados por fundamentalistas iraníes en la Embajada de Estados Unidos en Teherán, capital de Irán. La misión fue un rotundo fracaso para las Delta Force. Por aquel entonces, esta unidad norteamericana utilizaba por primera vez en la historia militar de su país un sistema de comunicaciones computarizadas que lograba poner en contacto a los comandantes de campo con los miembros del cuartel general. Lo que no sabían es que las agencias de inteligencia de la Unión Soviética y Alemania Oriental habían logrado descifrar los códigos informáticos para proporcionárselos a sus colegas iraníes. Gracias a esta ventaja, pudieron anticipar cada uno de los pasos de sus enemigos. Es así que dicho enfrentamiento terminó con varios helicópteros estadounidenses derribados y siete efectivos fallecidos. Sin embargo, 21 años después, la lucha contra el terrorismo, la cercanía geográfica de Irán con Afganistán y algunos intereses económicos en común lograron unir a estas dos naciones que ideológicamente siempre habían estado enfrentadas. Fue así que el general estadounidense Tommy Franks y su colega iraní Yahya Safav diseñaron un plan para dar inicio a la batalla de Herat. La misión consistía en que miembros del Paz Daran se infiltraran en la ciudad e iniciaran un levantamiento contra los talibanes. En simultáneo, la Alianza del Norte, conformada por 5.000 combatientes, debía coordinar la entrada de Ismail Khan a la ciudad, mientras las fuerzas especiales de Estados Unidos, lideradas por la Delta Force, acompañados por la CIA y miembros de la inteligencia iraní, controlaban la operación desde Teherán. En la fase inicial de la batalla, las fuerzas aéreas estadounidenses destruyeron tanques talibanes, sistemas de comunicaciones y complejos subterráneos. También provocaron severos daños dentro del aeropuerto de Herat y destruyeron aeronaves MiG-17 y MiG-21. El 11 de noviembre, las fuerzas iraníes, de acuerdo con el plan trazado, ingresaron con el máximo sigilo a la ciudad afgana. Allí, en conjunto con la Alianza del Norte y la Delta Force, junto a otras fuerzas especiales norteamericanas, ocuparon las calles del distrito y se batieron en un duro duelo contra los talibanes. La gran sorpresa tuvo lugar cuando una inmensa oleada de gente tomó las calles de Herat. La población de la provincia utilizó palos, piedras e incluso armas que tenían escondidas, y colaboró con las fuerzas militares para derrotar a los fundamentalistas. Luego de varias horas de un cruento enfrentamiento, los terroristas afganos huyeron hacia las montañas cercanas a la frontera iraní. Aquellos terroristas que no pudieron escapar, fueron trasladados a campos secretos de prisioneros. El mismo 11 de noviembre, el operativo llegó a su fin y se logró la liberación de Herat. Ismail Khan se consolidó como gobernador de Afganistán Occidental. La celebración de los civiles fue intensa e incluso varias fuentes indican que los habitantes bailaban en los techos de las casas y tocaban fervorosamente las bocinas de sus autos. Ya instalado en el poder, Khan otorgó amnistía a antiguos miembros del Talibán, pero bajo advertencia de que si osaban el más mínimo intento de ataque en la región, verían graves consecuencias. Por otro lado, algunos rumores indican que las autoridades iraníes otorgaron grandes cantidades de dinero al gobierno de Khan para asegurar su lealtad y compromiso hacia ellos. Ismail Khan fue el gobernador de Herat hasta 2004, año en que el presidente afgano, Hamid Karzai, decidió destituirlo de su cargo. En la actualidad, Estados Unidos e Irán no tienen vínculos diplomáticos formales y aquellos intereses que mantienen en conjunto son manejados por países como Pakistán y Suiza que sirven de intermediarios. No solo las ideologías de ambas naciones continúan siendo opuestas, sino también los acuerdos nucleares que estos países supieron crear han provocado tensiones entre las partes. En síntesis, la batalla de Herat fue la primera y única vez que iraníes y estadounidenses pusieron a un lado sus resquemores y lucharon en conjunto por un mismo objetivo. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte ¿Cuál crees que fue el verdadero motivo que llevó a estas naciones, opuestas en sus intereses, a pelear por una misma causa? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir conociendo novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.